Y esta frase es de un señor o una señora anónimo. Y dice así, habla de la felicidad al amargado, de alegrías al que está triste, de amor al que no cree en él, de Dios al que lo niega. No demos tantas explicaciones de nuestros actos si son hechos con pasos de fe y con el deseo de nuestro corazón. Bueno, hay veces que, y esto he notado muchísimo en las redes sociales, que la gente se la pasa explicando por qué hacen determinada cosa en su vida o por qué ponen ciertas fotos. O sea, a veces no hay que dar tantas explicaciones. Yo creo que si tu corazón y tu mente se pusieron de acuerdo y además de eso, con una gran porción de fe, debes sentirte seguro de los pasos que estás dando y confiar en que ese es parte del propósito de tu vida. Entonces, simplemente les dejo esa frase allí para aquellas personas que están pasando por un momento donde tienen que decidir y que de repente mucha gente le van a decir, estás loco, eso no va a funcionar.